No, no espero. ¿Qué es esto? ¿Se está explicando? Esto es una rueda dentada, ¿vale? Da igual, es un ejemplo. Yo puedo poner aquí otra rueda dentada. Entonces, si tengo dos ruedas dentadas, imagínate que esta da vuelta para acá. En este sentido. ¿Para dónde da vuelta la otra? ¿Al revés? Para acá, ¿no? Está en el sentido contrario. Esta va clockwise, o sea, en el sentido de la aguja de reloj. Esta va counterclockwise. En el sentido inverso de la aguja de reloj. Ahora, ¿qué relación hay entre la velocidad de una rueda y la velocidad de la otra? Pues, el número de dientes que tenga una por la velocidad de una, tiene que ser igual al número de dientes que tenga otra por la velocidad de la otra. Es decir, si esta tiene menos dientes, para compensar el recorrido que hace esta, tiene que llevar más velocidad. ¿Vale? No, n es el número de dientes, z es la velocidad. No sé cómo tú lo tendrás en tus apuntes. Ni idea. Bueno, da igual. Si esta vale como otra cualquiera. Entonces, si esta tiene 20 dientes, no se la cayó ninguno, como Irene. Si esta tiene, y da 4 revoluciones por minuto, y esta tiene 5 dientes, ¿cuántas revoluciones por minuto tiene que dar? Pues, n1, que es 20, por 4, tiene que ser lo mismo que 5, por la velocidad que lleva la otra. Si te fijas, son, es una relación de proporcionalidad inversa, a más dientes, más velocidad, menos velocidad tiene que llevar, y a menos dientes, más velocidad, para recorrer los mismos dientes que la otra. 20 por 4, lo que es entre 5, ¿no? Ajá. Ya está, ¿no? Y nada. Revoluciones por minuto. ¿Te vale con esto, no? Hmm? ¿Te vale con esto?